Esto de maniobrar es una jodienda, eh Con la pata, Johnny, ¿cómo viene? Gracias por ver el video 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 Ponemos otra vez el control de tracción porque da miedo Y esta zona tal vez da miedo ¡Sol en cruz! Para Aremburg ¡Sol en cruz! ¡Sol en cruz! ¡Sol en cruz! ¡Sol en cruz! Se nos ha encendido la reserva, 83 litros La buena noticia, la buena noticia, la buena noticia ¡Sol en cruz! 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 No sé por qué coño era el navegador no nos canta las curvas, tío ¡Sol en cruz! 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 Gracias. 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 Gracias.